Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Yo tengo aquí a mi amigo Alejandro, que es psicólogo, es un habitual del Aullido del Lobo, buen amigo mío, y que ya en una ocasión estuvo aquí hablándonos de los problemas de la vida en pareja, que quizás es una de las fuentes de neuras más propias de nuestro tiempo, y en vista del éxito que ha tenido ese vídeo y de los comentarios que nos han mandado, vamos a retomar el tema. Volvemos a los problemas de la vida en pareja, de la relación entre el hombre y la mujer, y bueno, pues, como suelo decir, soy todo oídos. Bueno, nos hablaban de la energía masculina, y la vamos a complementar con la energía femenina, porque si lo masculino, no existe lo femenino. Y nos vamos a centrarnos para explicar estos problemas de pareja, desde la energía masculina y de la energía femenina, que cuando no están equilibradas, se convierten en el machismo y el feminismo, es decir, en un movimiento, no en una esencia, lo vamos a explicar desde un modelo que es el modelo hinduista. Para mí, en psicología, la gente debería de estudiar lo que es la filosofía hinduista, porque llevan miles de años estudiando la mente, son los que más saben. Hay gente que dice que ve un cuerpo, que es un cuerpo sutil, que es diferente al cuerpo físico, es un cuerpo como energético, de acuerdo, como de luces. Ellos dicen que hay siete ruedas energéticas a lo largo del cuerpo. Los famosos chakras. Eso es. Y entonces los vamos a ir explicando uno por uno, porque depende, cada chakra hay una dominancia de energía masculina o energía femenina. Y hay una dominancia de agresividad o de sumisión o de entrega. De entrega. Para que nos sigan, tomamos como base para explicar la energía masculina y femenina, la tradición oriental, que como tú bien dices, lleva siglos estudiando el alma o la mente humana. Y aquí nos habla de un cuerpo sutil, con ruedas de energía, los famosos chakras, que tú nos estás diciendo que tienen, por decirlo de algún modo, una cualidad masculina o femenina y que esas cualidades se caracterizan o por entrega o por agresión o ataque. Ataque o, bueno, o introducción, ¿no? Podemos decir, bueno, la palabra que nos guste. Por ejemplo, el primer chakra es el chakra raíz, que está en el perineo. Y aquí dice, de acuerdo, que está vinculado con el cuerpo físico, con el cuerpo más grosero. Y aquí dice que el dominante es el hombre. Es decir, es agresivo. Lo podemos ver en el plano sexual, de acuerdo, que es agresivo. Es decir, el hombre se introduce dentro de la mujer y la mujer aquí es de entrega. ¿De acuerdo? Incluso podemos conocer gente que vive en este chakra. Gente que, por ejemplo, solo piensa en el sexo, en las peleas, en comer. Es decir, gente que se queda involucionada. En ese chakra básico de lo puramente fisiológico, por decirlo así. Es decir, de lo físico, de lo motor. Bueno. Luego, está bien claro que una mujer normalmente, ¿de acuerdo? No va a poder con un hombre físicamente. Por lo general suele ser así. Pero cuando subimos al siguiente chakra, las cosas cambian. ¿De acuerdo? El primero sería Muladhara. El siguiente sería Esvadistana. Esvadistana está un poquito por debajo del ombligo, ya que hablamos del centro emocional. Y aquí es muy importante porque aquí cambia. Aquí la mujer es agresiva y el hombre es de entrega. La mujer es la que tiene la fuerza en ese chakra emocional. Sí. Por así decirlo. Los hombres, cuando haces terapia de pareja, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿de acuerdo? Pegarte con una mujer emocionalmente. Es decir, entrar en una discusión emocional es como pegarte con un tío de 400 kilos. Te agota. Te aplasta. No las podemos ganar. Por eso, precisamente, hay estos desequilibrios en las parejas. Es decir, el hombre tiene una mayor demanda física, por ejemplo, sexual, de experiencias físicas, y sin embargo, la mujer las tiene emocionales. Esta es una de las quejas principales. No tenemos suficiente físico, yo no tengo suficiente emocional. Necesito más. O sea, el hombre hay una querencia más de lo puramente físico y en la mujer hay una querencia más de lo emocional, de los sentimientos y de la vivencia del ámbito emocional en la pareja. Si nos pusiéramos a preguntarle a los hombres que nos diferenciaran entre hacer el amor y practicar sexo, a la mayoría les pondríamos en un serio apuro. ¿De acuerdo? Luego, volvemos al siguiente chakra. El siguiente chakra, que está aquí, ¿de acuerdo? Este es Manipura. El tercero, me estás diciendo ya. El tercero, Manipura. Manipura es un chakra mental. Y aquí el hombre vuelve a ser agresivo y la mujer pasiva, de entrega. Bueno, pues podemos ver que en las discusiones de parejas el hombre se cienta en lo racional. Dice, bueno, yo es que no entiendo esto porque tú antes me dijiste esto. Y la mujer te dice, no, es que no me entiendes porque no ves lo que yo siento. No te enteras. Y el otro se centra en lo racional. Este es uno de los mayores problemas. Con lo cual, la mujer en la parte racional se va a cansar porque ella necesita sentir y el otro necesita comprender. Bueno, muy interesante. Entonces, en los problemas de pareja que tanto abundan y tantas neuras generan y llevan a gente a tu consulta, estaría el problema emocional y físico, primer elemento que hay que saber equilibrar. Y el segundo que me estás trayendo a colación es un hombre que trata de entender el mundo o acercarse al mundo desde lo intelectivo y una mujer que lo que hace es sentir el mundo o sentir la vida. Claro, sentir la vida, sentir como la miran, sentir una serie de cosas. Y el hombre que es totalmente ciego a eso dice, no lo comprendo, no lo entiendo. Vamos a razonarlo. Luego, la mujer, muchas veces, la mujer o el hombre, ¿de acuerdo? Si el hombre tiene mucha energía femenina, que puede ocurrir, va a entender que no le sienten, no sientes lo que yo te digo. Pero ellos dicen, no ven, no me ves, no sabes lo que digo, pero en realidad es que no sienten que el otro les quiere. Este es uno de los mayores problemas. Cuando las mujeres, en las parejas, ¿de acuerdo? O en la vida, o los hombres, ¿de acuerdo? Viven muy emocionalmente, se desconectan de lo racional. Y entonces están perdidos. Como en la marea de las emociones. Las emociones les llevan, les extrañan, sufren. Eso es. Y la persona que vive en lo intelectual, en lo racional, y se queda ahí, es frío. Le falta conexión con la vida, conexión con lo real, casi, ¿no? No. Pierde el instinto, se vuelve muy racional, se vuelve frío, se vuelve distante. La mezcla de estas dos energías es lo más importante. El equilibrio y mezcla de esas dos energías. Eso es. Cuando el hombre no se siente comprendido, es decir, la persona, la energía que tiene, o sea, la persona que tiene mucha energía masculina, que a veces son las mujeres. O sea, estamos hablando aquí de lo masculino y lo femenino. Pero trasciende al hombre y la mujer. Hay hombres de conducta o energía femenina y mujeres de conducta o energía masculina. Eso es. Esto trasciende. Estamos hablando de una metafísica del sexo, por decirlo así. Trasciende, ¿de acuerdo? Y te puedes encontrar, pues, esta persona que está llena de energía mental, dice, no lo entiendo. Como no lo entiendo y soy capaz de entenderlo, yo me aíslo y me retiro. Y la parte emocional, lo que se siente es que no la quieren. Y como no se siente cercana, lo que hace es atacar. Y cuando ven las dos partes que se muestran vulnerables a su manera, que le dicen al otro, mira, yo es que necesito que me entiendas, y no lo consigue, se crea algo. Y es el gran problema de todas las relaciones, que se llama el yo-coraza. El yo-coraza. Para que no me hagas daño, te cosifico, digo que eres de esta manera, te pongo esta etiqueta y a partir de aquí te ataco porque no me entiendes o porque no me quieres. La relación a partir de ahí está jodida. Ya es neurosis total, ¿no?, cuando se llega a ese punto. A partir de aquí se basa en el sufrimiento, en los reproches y en una imagen mental totalmente distorsionada del otro. Es decir, hace un año yo tenía una imagen que esta persona era la más maravillosa del mundo y la cambiamos por una imagen mental agresiva que no nos comprende, que no nos quiere lo peor. Tanto la una como la otra son mentiras. Vale. Y cuando se llega a ese punto, donde esas energías masculina y femenina han llegado a una colisión y una incapacidad de comunicación, ¿qué haces tú? ¿Cómo se sale de ese problema? Claro, vamos a ver. Aquí hablamos de que yo siempre pienso que una terapia, ¿de acuerdo?, o un trabajo, es un trabajo familiar. Todo lo que nos pasa en esta vida está muy marcado por el pasado. Y nosotros lo que vamos a tener es introyectado las pequeñas voces, los pequeños mandatos y las pequeñas sugestiones de nuestra infancia. Hay que ir tratando punto por punto. O sea, ¿tú crees que hay que remontarse a esa infancia para resolver...? Vamos a poner un ejemplo simple, ¿de acuerdo? Cualquiera que nos vea puede coger y localizar la última discusión o el último problema que haya tenido con su pareja. Bueno, a partir de aquí puede cerrar los ojos. Ver esa imagen, interiorizarla. Una vez que la has interiorizado, notar dónde impacta en tu cuerpo. Si tiene una reacción física en tu cuerpo. ¿En qué parte la reacción física? Y ahora, con el pensamiento o la acusación que te hacen o haces, vete hacia atrás en el tiempo, a la primera vez que sentiste o escuchaste. Es fácil. Muchas personas ya lo estarán detectando. Bueno, por no algo mejor, bueno, si quieres seguimos por ahí, pero aquí hemos llegado a este punto a partir del cuarto chakra. Hemos quedado que eran siete. Tercero. Estamos en el tercero todavía, vaya. El cuarto es un chakra puente, ¿de acuerdo? Y este lo que hace es unir el mundo más físico, el mundo más objetivo con el más material. Y a partir de aquí los chakras cambian. Y cuando nos vamos al siguiente chakra, ¿de acuerdo? El quinto ya. Sí, este es Anahata, que es el chakra puente. Aquí, en el pecho. En el pecho. Luego, entramos en visuda. No, perdón. Sí, esto es visuda. Este es el emocional superior. Y aquí es cuando las personas se juntan con las emociones no suyas o de los que están alrededor, con las emociones topades. Es decir, cuando yo me ocupo, por ejemplo, del sufrimiento de la humanidad. Y aquí estamos ante un chakra, ¿de acuerdo? Que es diferente. Este chakra es de unidad emocional. Y aquí las mujeres también, ganan. Pero aquí ya no ganan como agresividad. Ganan como que se ponen en unión con estas energías. Tienen una mayor capacidad de empatía. De empatía universal. Luego estaríamos en Agna, chakra. Y aquí otra vez los hombres ganan. ¿De acuerdo? Pero aquí sí ganan. No es agresivo. Aquí se pueden unir con ideas, por ejemplo, de cómo se tiró el universo. Ideas trascendentes, metafísicas, superiores, por ejemplo. Eso es. De algún modo. Y luego el siguiente. Sí, el famoso, ¿no? La coronilla. Sahasrara. Aquí es un chakra de unión. Y coge y como un hilo, junta todo el resto de los chakras. Y aquí, según Oso, que no lo voy a decir yo, los hombres vuelven a cambiar porque van cambiando. Vuelven a ganar. Por eso ha habido más iluminados hombres que mujeres. A no ser que las mujeres tengan más energía masculina. Pero esto lo dice Oso, lo digo yo. Vale. Aquí, bueno, por no perdernos. Lo que veo es que desde la metafísica del sexo de la tradición oriental, que nos habla de unas energías masculinas y femeninas, lo que nos estás trasladando es que esas energías tienen que estar equilibradas y armonizadas tanto dentro de la persona como en la relación que va a tener con su pareja. Y en esa armonía, entiendo que para evitar llegar a ese punto tan triste que has retratado, donde las dos personas ya están enfrentadas, hay que partir de un punto de autoconocimiento de cuál es tu energía prevaleciente y cuál es la energía de la otra persona. Bueno, en realidad el hombre se tiene que juntar más con su parte emocional y la mujer más con su parte intelectiva. O sea, tienen que en sí mismo, cada uno de ellos, contrarrestar aquello que les está faltando. Si eres un hombre muy racional, intentar comprender tu parte emocional o hacerte cargo de ella y viceversa. Y viceversa, porque ahí lo que vamos a hacer es un equilibrio muy importante. En el equilibrio decía Buda, ¿cuál es la solución, maestro, para las cosas? Y dice, pues mira, la vida es como las cuerdas de una guitarra. Si la tensas mucho, se rompe. Si la tensas poco, no suena. O sea, que hay que encontrar el equilibrio. Bueno, y a efectos prácticos. Y también un poco para ir ya cerrando la conversación. Si todo esto nos ha quedado claro, que tenemos que saber tensar esa guitarra de lo racional y lo emocional y saber si somos de energía masculina o de energía femenina, a efectos prácticos, ¿cómo afinamos bien esa guitarra? ¿Cómo se hace ese equilibrio? Es que eso es un trabajo de introspección. Da para otra charla entera. Sí, eso es un trabajo de introspección, donde esto es un trabajo muy individual, donde el hombre, cuando llora, se convierte en un hombre. Y la mujer, cuando razona, se convierte en una mujer. Cuando se sobrepone a la lágrima. Bueno, eso va a dar para otra conversación. Antes de cortar, me ha gustado lo que has dicho al principio. A ver si lo podemos retomar, aunque sea muy brevemente. Eso que has dicho de lo masculino y lo femenino, que se pueden convertir en machismo y feminismo. Sí, cuando yo tengo dolor, de acuerdo por lo que le han hecho al resto de los hombres o lo que le han hecho al resto de las mujeres, entonces esto se convierte en machismo y en feminismo. Es un movimiento reivindicativo, de queja y lleno de dolor. Pero no hay inteligencia, no hay racionalidad, no hay amor y por supuesto no hay perdón. Y esa energía masculina y femenina, que deriva en machismo y feminismo, has dicho que es como un movimiento, no una esencia. No, es que nos salimos... No, que el machismo es movimiento y lo masculino es lo que es esencia. Claro, lo masculino es esencia, es energía. Es decir, una persona, toda una mujer, puede tener y tiene, de hecho, energía masculina, pero cuando nosotros nos centramos en el dolor, en el reproche, en la angustia, nos salimos a una venganza, a una reivindicación a través del miedo. Necesito protegerme. Y ahí es donde se crean todos los sismos, que puede ser, no sé... Sí, del tipo que sea. Pero sí afirmarías que masculino y femenino son dos esencias... Que tenemos todos. Y machismo y feminismo serían derivas, movimientos ya desnortados, de una esencia que pierde su centro. Pero si alguien me puede demostrar que dentro del machismo o el feminismo no hay dolor, angustia, rechazo y miedo, diría que son naturales. Joder, pues me dedo con eso, tío. Fuerza y honor. Muy interesante.